Nuestra comunidad es un excelente lugar para criar a nuestros hijos debido a nuestro galardonado distrito escolar de la ciudad de Menlo Park. Nuestro objetivo es que cada niño participe, logre y prospere. Nuestro distrito escolar está financiado por la comunidad. Los fondos del gobierno estatal y federal sólo representan aproximadamente el 10% del presupuesto de las escuelas de la ciudad de Menlo Park. Esto significa que nuestra comunidad local ahora financia el 90% del presupuesto de nuestro distrito escolar a través de los impuestos de propiedad, las parcelas y sus donaciones deducibles a la campaña comunitaria. A través de nuestra campaña comunitaria, que es el esfuerzo combinado de recaudación de fondos de nuestro PTO y la Fundación Educativa de Menlo Park y Atherton, recaudamos aproximadamente 4.5 millones de dólares cada año para apoyar a nuestras escuelas. Si bien ese es un número grande, cada dólar cuenta. Una excelente educación pública requiere una inversión de toda la comunidad. Gracias a sus donaciones a la OCC, sus hijos tienen más de 20 maestros certificados en arte, ciencias, música y educación física. Un bibliotecario certificado en cada escuela. Clases más pequeñas dirigidas por maestros de alta calidad y atención más individualizada. Más de 10 psicólogos y consejeros en todas las escuelas para apoyar las necesidades emocionales. Más de 40 clases optativas para elegir en la escuela secundaria, como música, fotografía, programación, robótica e idiomas mundiales. Y programas Steam innovadores, espacios para crear, teatro, eventos familiares, asambleas y excursiones. La excelente educación que desea para sus hijos no sería posible sin la OCC. Y la OCC solo es posible con su apoyo. La campaña comunitaria es la recaudación de fondos más crítica para nuestras escuelas. Un regalo, una meta. Juntos sí se puede. Done hoy.